Hola, muy buenas a todos, soy Naruediu y hoy vengo a contar la crónica de Clockwork Swing, el evento de Level 1 que se hizo hace un par de semanas, el día 4 de junio, porque soy mierda si tardó 10 días en hacer algo que debería tardar 5 minutos pero a veces pasan cosas en la vida y se retrasan unas cosas, pero esta vez lo pongo antes de que salga el evento próximo el próximo evento será este mismo sábado, en Nave Central, Tauca, será estado de shock y ya hay algunos combates anunciados con lo cual yo voy a estar ahí, estaré desde las 5 haciendo cola, podéis saludarme, podéis pedirme fotos así que yo os animo a ir, que si os gusta un poquito el wrestling o que no os gusta pero sois un poco abiertos de mente lo pasaréis teta, así que vamos a comenzar viendo el evento, apareció Bernardino Craven al principio para decir que está buscando luchadores que lucharán por el campeonato de Lucharama o de Level 1, no lo sé, nunca he oído comprobar cuál es el nombre correcto, así que a ver si se siente y aparece Black Avalon diciendo que como ha entrado en el Total Rumble, calificándose aunque luego estaba Bob Rod, que también había entrado por otras cuestiones pues resulta que él tiene derecho a luchar por título, y tiene razón así que hace un reto abierto para que cualquiera que quiera luchar contra Avalon pueda clasificarse para luchar por el título que se hará a final de temporada no salió nadie, así que sube alguien, que el staff, un segurata y se pone como que él realmente es un luchador y me dice el combate, Black Avalon contra Staffman porque llevaba una camiseta de Superman molabas, molas este es el mejor combate de la noche y no me gusta que sea así porque el opener no debe ser nunca el mejor combate de la noche queda un poquito raro aún así fue un combate magistral un combate de demostración de wrestling donde se contaba una historia con el mero hecho de moverse es algo que no se suele hacer acabo en un no contest porque cuando iban a hacer el cuente 3 pararon al árbitro para decirle que no quería que contase más así que, bien, porque la amistad supera todo ay Dios mío, ¿por qué suena tan moñas? aún así, esto deja a Avalon como un super face algo que necesita al ser un enmascarado porque no puede hablar así que, ¿qué hace? parrar de ser buena persona y lo hace muy, muy bien 4,4 estrellas de 5 muy buen combate pasamos al siguiente la Gipsy Family contra Steelist Niki este combate no fue tanto una maravilla técnica pero sí que hubo buenos momentos los de wrestling hubo momentos como el Swayze y Dai que fue muy bonito así que, mmm y sobre todo fue divertidísimo porque Niki no es el mejor luchador a la hora de luchar pero a cambio tiene una personalidad y un personaje que es divertidísimo sobre todo porque estaba acusando a Gipsy Thomas de tener una navaja porque siempre se le anima diciendo que saque la navaja lo tenía el primo Johnny tenía una navaja porque es divertido aún así esto también ha precedido de una promo de Astiles en el que se muestra que él se sigue buscando a sí mismo y quedó muy bien quedó muy bonito y quedó muy, muy humano le doy a este combate contando con la promo anterior un 3,5 porque fue muy, muy divertido y nos dio un buen momento para conocer a Astiles un poquito más pero no fue tan lucha libre tan buena así que no estuvo nada mal me gustó fue divertido y la lucha libre fue más que decente estuvo bien pero no destaca en nada en el siguiente combate Daniel Drake vence a Silver Cage porque batatas se enfrentan estos porque se enfrentaron en Total Rumble con todo el respeto del mundo tiene más sentido que Daniel Drake se enfrente a Barón Aguilar porque le mató le mató le ha matado y te estás enfrentando contra uno que te echó en Total Rumble amándome bueno, bueno allá vosotros no tiene demasiados sentidos porque en Total Rumble cada uno va por sí mismo así que me gustó mucho el Breslin a pesar de que me comentaron que Silver Cage había sufrido un latigazo en la pierna y le costaba mucho ponerse de pie aún así debo decir que fue un muy buen combate creo que estuvo muy muy destacado hubo muy buenos movimientos y se contó lo dicho se contó mucho con el hecho de la lucha sin tener que pasar por la moralina del primer combate le doy este combate tres estrellas y media ¿por qué? lo merece creo que fue a nivel de lucha libre muy notable a pesar de las complicaciones se luchó bien hubo buenos movimientos y hubo mucha expresividad por parte de Silver Cage que el personaje lo está consiguiendo hacer que cuele con ese tipo de mis super listillos que se creen más listos que nadie tres y medio lo que hay y me gusta ahora sí The Brunsling Dam mucho de sí buenos movimientos la historia se cuenta bien pero el motivo de la historia no me termina de convencer del todo soy así de quíjica el siguiente es Francesco y Kaira vencen a Pelayo y Tracy Love este me sorprendió que fuese tan bueno la posición es tres estrellas y tres cuartos el segundo mejor combate de la velada y fue muy muy bueno soy muy escéptico con los combates por parejas más de los combates de tres contra tres y las triples amenazas y las Fatal 4 Ways lo soy porque a veces cuesta hilar un combate de más de dos personas este estaba muy bien hilado salvo un momento en el que cantamos bocha mania bocha mania por favor chicos no me olvidéis por ser un momento muy arriesgado y que no se veía muy a menudo pero que después de un fallo bastante notable pues fue divertido verlo y fue muy bonito verlo no se ve tanto de historia pero a nivel de lucha libre los suples de Kaira que los consigue hacer muy bien y que Pelayo y Tracy Love ya se empiezan a desenvolver de una forma brillante creo que tienen mucho futuro y tienen química no me gustó el aspecto de Tracy Love porque no cuela con su aspecto de pijilla no se me rarete pero no me gusta demasiada carne mostrando puede ser aún así el hecho de que Francesco Palazzo y Kaira ganase pero que aún así siempre que de rocillas pendientes nos tragan más esperanzas para que haya futuros combates de estos que tienen muchísima química pero no os paséis que ya os veo para acabar tenemos que Alexander ganó a Barón Aguilar y bueno fue un no contest se puede decir que que fue un no contest pero para mí ganó Alexander este combate tiene muchísima historia muy bien contada una cuestión muy larga que debe saldarse de una maldita vez empezó siendo PM que acabó siendo el vasallo de Barón Aguilar por perder un combate tuvo sus problemas luego ahora le llamó Alexander le puso como una asistenta con traje de mayordoma y todo eso en total ramble y ahora es Alexander que se inspira en la naranja mecánica voy a puntuar muy alto este combate con tres estrellas y tres cuartos porque el que nacía de Alexander Dios mío no le vi en ningún momento una cara de dolor y consigue expresar siempre que le estaba gustando recibir consigue mostrar un sadismo propio de una locura muy muy bueno muy inteligentemente bien puesto Barón Aguilar se movía muy bien mostrando algo de powerhouse tampoco se pasa en ese tema pero lo dejó ser algo más polivalente me gusta Alexander cuando es ágil me parece genial y es de mis favoritos a pesar de no luchar constantemente a nave central me gusta muchísimo eso sí acabo de no contest porque vinieron Silver Cage y Daniel Drake a dar pullas porque y al final se anuncia un fatal forway por el campeonato del level 1 creo sí de level 1 fue una buena velada fue un buen combate no hubo ningún mal combate pero sí que falta un momento épico aún así es comprensible es level 1 son los experimentos experimentales donde están los que aún tienen que entrenarse y practicar su gimmick y me parece muy bien me parece me parece genial que se arriesguen me parecen muy bien los resultados que han hecho tanto el combate de Alexander y Barón Aguilar al igual que el de Black Avalon porque necesita mostrarse como un super face tan pronto necesita mostrar que es bueno necesitan definir ya de una vez el de Alexander que vale si haces lo de Pablo Mezquitas queda muy gracioso pero eso tiene que evolucionar es un personaje muy circunstancial y quizá dentro de un tiempo ya no hace gracia me parece bien que lo cambien a Alexander un loco sádico me parece una idea perfecta muy bien llevada y un cambio de gaming muy bien llevado de no simplemente cogerlo en plan oye que tú ya lo haces gracias como DPM te vamos a meter de Alexander no 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 vamos a hacer que tengas un recorrido para ser Alexander de una forma creíble me parece genial me parece realmente bien como han sacado este nuevo personaje pasando de una mofa al sistema político actual y ahora mismo Alexander me hace un muy buen personaje pero temo que se quede un poquito plano con el tema de que simplemente es un tío al que le gusta recibir aún así level 1 ha sido una muy buena level no ha habido ningún combate que sea intrínsecamente malo ningún combate baja de las 3 estrellas todos han sido más que decentes y yo os animo a los que me estéis escuchando a ir a estado de shock que será el próximo sábado 18 de junio a las 6 os recomiendo estar a las 5 porque abren puertas a las 5 y media buscadme en la cola os estaré encantado de saludaros si sois nuevos yo os animaré y os enseñaré como es la triple W os animo a todo el mundo a ir y espero que lo paséis muy bien